La calle Rosalia de Castro ya está en funcionamiento en el sector 4 de la ciudad, permitiendo en esta zona una mejor conexión. Un vial de dos carriles por sentido que conecta con una nueva rotonda y de ahí se puede acceder a 1º de mayo a la Nacional 623, con lo que se entra directamente la autovía hacia Torrelavega. En total ha supuesto una inversión de unos 2 millones de euros y una mejora, según el alcalde de la ciudad, de todo el entorno. Nuevo cinturón sur de Raus que va a permitir una comunicación fluida de una parte importante de la población santanderina, tanto con la Nacional 623 como con la propia autovía Santander-Torrelavega. Eso se hace a través de un enlace que ya ha sido finalizado con una glorieta que sustituye a un ramal, a un enlace que existía y que no daba el acceso correspondiente al propio sector 4. Se calcula que por esta rotonda pasen hasta 2.700 vehículos por hora cuando sea el momento de hora punta y el vial cuenta con 5.700 metros cuadrados.